Trátame con cariño siempre. Tú eres mi guía. Contigo quiero crecer feliz. Respetar a los niños desde mi experiencia desde que soy madre hace 6 años implica ante todo ser empático con el niño, ponernos en el lugar del niño, eso siempre lo hago mucho. La palabra es flexibilizar y no llevar a nuestros hijos los problemas de nuestro trabajo, de nuestra vida cotidiana. Cuando yo estaba en un problema no había querido ir a la casa para refrescarlo, porque uno cuando llega a su asiento aumentado es más malo. También los padres por todo el estrés, porque estamos cansados, porque ellos nos piden, vamos a jugar y entonces nosotros no tenemos tiempo. Nosotros nos sentimos muy orgullosas. A veces las personas dicen que es malo. No es malo sentirse orgullosa de los niños cuando hacen una bonita acción. Sí, realmente cada vez que me entregan sus calificaciones, cuando participan en una actividad me emociona. Cuando me dicen mamá te quiero, no te puedo explicar. Y se lo expreso amándola y queriéndola mucho. Siempre tratándole de resaltar las cosas buenas, las cosas positivas que hacen. ¡Apóyame! ¡Escúchame! ¡Abrázame! ¡Y quiero!